1, 0. ¡Bienvenidos! Ahora sí, ahí estamos grabando. Hola, 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 hola. Ya profe, a ver, vamos a ver si voy a compartir aquí. Listo, ahí estamos. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última sesión de tutoría, a nuestra sesión número 5, actividad de cierre de esta segunda tutoría de Red de Tutorías 2020, segundo semestre. Así que con todo el power, los objetivos que tenemos en esta oportunidad serán elaborar un objetivo de aprendizaje, crear la actividad en base al recurso seleccionado y el título de presentación de su tutoría. El segundo objetivo, ojo acá, de mostrar a través de un video la experticia en la temática de investigación del proceso tutorial, que vamos a explicar de ahí más adelante de qué trata eso. Actividad número 1. Creación del objetivo, título y motivación de tutoría. Lee atentamente los consejos, a continuación responde el cuadro de doble entrada que van a responder después, y para avanzar en la creación de tu actividad, debes tener tu objetivo de tutoría. Ahora, recuerda que este debe contemplar un verbo, tu temática de aprendizaje y el recurso que utilizarás. Por ejemplo, explicar la fundación de la ciudad de Santiago de Chile y su estructura a través de una fuente primaria, mapa de la época. Y acá tenemos que en rojo está la acción, el verbo en infinitivo, termina donar, er, oír, acá termina nar, explicar, el concepto, la habilidad o destreza que quiero que mi tutorado realice, y en azul está el contenido de mi temática, la fundación de la ciudad de Santiago de Chile y su estructura, aquello que deseo enseñar a mi tutorado. En verde está el recurso que decidiste utilizar para el desarrollo de tu tutoría, en este caso, el mapa, que dice acá, a través de una fuente primaria, mapa de la época. Sigamos. Después de tener el objetivo, ¿cierto? Recuerden que tenemos que presentar nuestra tutoría, ¿y cómo la vamos a ir presentando también? A través del título y de la motivación. Recordando que el título y la motivación tienen que ser atractivos, tienen que ser ingeniosos, ¿cierto? Algo que sorprenda a los tutorados para que elijan esa tutoría. Pero también tiene que estar directamente relacionada con la temática. Y ojo, que puede ser, el título, por ejemplo, no es lo mismo que el nombre de la temática. Ojo con eso, puede ser un título de fantasía, ¿ya? Y miren acá, tenemos un ejemplo de motivación. Hola, me llamo Mariela. Santiago es una de las ciudades más bellas de Latinoamérica y también una de las más antiguas. ¿Sabes cómo se fundó Santiago de Chile y qué forma tenía sus inicios? Te invito a conocer la historia de una ciudad asombrosa. Esa es la motivación de una temática. Se fijan que no está explícito cuál es el nombre de la temática, sino que está invitando a que conozcan sobre ella, ¿ya? Eso ustedes son súper creativos, niños y niñas, así que lo van a hacer muy bien. Lo hicieron perfecto en la tutoría anterior. Acá ya tienen que empezar a registrar el objetivo que es lo que explicó la profesora Jenny. Tienen que recordar que el objetivo siempre tiene que ir con un verbo, el nombre de la temática y el recurso, ¿cierto? Entonces, acá nosotros les pusimos un ejemplo paso a paso. Por ejemplo, está el verbo que es analizar. En este caso termina en ar porque está en infinitivo, como decía la profesora Jenny, ¿cierto? La temática que se va a enseñar en este ejemplo es la diversidad mestiza en la sociedad colonial. Y el recurso que utilizamos para esta temática es a través de la pintura de castas del siglo XVII. Entonces, ya tengo esos tres aspectos importantes, verbo, temática y recurso, y luego junto a esa información. Y queda el objetivo completo, analizar la diversidad mestiza en la sociedad colonial a través de la pintura de castas del siglo XVII. ¿Y queda listo el objetivo? Lo hicimos paso a paso para luego completarlo. Súper bien, Joaquín. Luego tienen que crear el título de su tutoría. Para eso tienen que tomar en cuenta, primero que tiene que ser algo creativo, y segundo, coherente con el tema. ¿Ya? Y un ejemplo de eso fue una tutoría del año pasado en donde se hizo los chasquis, que son mensajeros incas. Exacto, sí, súper bien. Sí. Y se ocupó el título, el WhatsApp de los chasquis. Claro. Y eso fue creativo. Y de hecho, cuando se hizo el dibujo, se hizo a un mensajero dentro del símbolo de WhatsApp. Así que, a eso se refiere ser creativo, ¿ya? Y ser coherente con el tema. Nunca se abandonó el tema de investigación para poder hacer el título. ¿Sí? Eso. Súper bien. Súper bien. Acá abajo. Ahora, Joaquín, dale. Ah, y la motivación incluye primero un saludo en donde se presentan ustedes, en donde se invita a seleccionar su tema, ya de tutoría, escribiendo un mensaje atractivo, muy similar a lo que la profesora Úrsula les contó arriba. Su invitación tiene que ser atractiva y tiene que ser coherente con su tema. Excelente. Y lo rellenan en el cuadro de al lado. Acá, en este cuadrito que está acá al lado, y pueden crear su motivación. Aquí, en este espacio. Y entonces, después de que ustedes ya tienen su objetivo y la motivación, el título de su objetivo, el título y la motivación para su tutoría, van a crear la actividad tutorial. Esto ya es algo que hicieron en la primera tutoría. Entonces, la pregunta clave acá es, ¿cómo creo mi actividad tutorial? Entonces, lo más importante es que tengas claro cuál es tu recurso de aprendizaje y qué deseas enseñar sobre tu temática. Algunos enseñarán, por ejemplo, a través de un juego de mesa, un puzzle, una carta, y otros realizarán un cómic o un landbook. Aquí, por ejemplo, la mayoría de los que he visto que han seleccionado recursos, han hecho, por ejemplo, recursos audiovisuales, ¿ya? O recursos escritos, como un artículo informativo, por ejemplo, que puede ser utilidad. Un juego de cartas. Exacto, también, la idea es que uno involucre al tutorado en su... Porque, en fin, en el fondo, yo lo que voy a hacer es presentar una temática mejor diserto. La idea es involucrar lo que participe, que se entretenga, que se divierta. Entonces, si tengo que crear mi recurso, por ejemplo, ¿qué materiales necesito para construirlo? Estos son algunos consejos. Por ejemplo, si quiero crear un juego de mesa, necesito un tablero. Puede ser de cartón o de madera. Fichas para los jugadores. Pueden ser de cartulina o figuras de plastilina. Cartas de acción que permitan explicar el contenido de tu temática. De un material que tú elijas. Puede ser cualquiera. Si quieres crear un cómic, necesitas papel y lápices de colores, regla o algún lápiz especial. Y si quieres construir un pústle, a lo mejor las piezas pueden ser incluso de goma eva. Algo súper sencillo. Además, si tu recurso, por ejemplo, es algún programa o aplicación, ¿qué saberes necesitas para emplear a la hora de utilizar el recurso? Por ejemplo, sé buscar en videos en YouTube, si mi recurso es un video, por ejemplo. Sé cortar con un tip-top la goma eva, qué sé yo. Son saberes que yo voy a aplicar a la hora de crear mi recurso. Por ejemplo, en el caso de que quiera utilizar un video, como dice ahí, necesito saber utilizar YouTube o Vimeo, que son páginas específicamente de reproducción de videos. Es decir, cómo los busco, tener a mano un computador o un tablet también para mostrarlo. Pues vendría esto de la creación de la actividad. Sí, y en este apartado de creación de la actividad, como dice Bob Esponja, tiene que usar su imaginación y darle rienda suelta a eso, porque van a tener que usar su recurso de aprendizaje y planificar y diseñar la actividad para que su tutorado aprenda lo que ustedes quieren, enseñar con el objetivo antes planificado. Y si deseo crear, por ejemplo, un juego de mesa, ¿cómo relaciono mi juego con la temática de mi investigación? ¿O cómo se llamará mi juego? ¿Cómo se juega mi juego? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo le puedo explicar de manera sencilla a mi tutorado? ¿Cuántas personas pueden jugar? Si deseo crear, por ejemplo, un labbook, ¿cómo lo relaciono con mi temática de investigación? ¿Cuántos apartados o de qué manera interactiva podría ser mi labbook? ¿Lo acompañaré con un relato, con imágenes? ¿Cómo lo utilizaré? ¿Cómo serán las instrucciones de este labbook? Y si no saben ustedes cómo o qué es un labbook, pueden también ahí pinchar en ese enlace azul, que es un hipervínculo, y entonces podrán ver ejemplos de cómo realizar un labbook. Exacto. Y para finalizar la actividad, ¿cierto? Siempre tenemos que saber si nuestro tutorado aprendió o no aprendió. ¿Y cómo lo vamos a saber? Solamente preguntando. Recuerden que hay preguntas clave que se tienen que hacer al finalizar la tutoría. ¿Y cuáles son esas preguntas de cierre? Que las podemos hacer a través de la demostración pública cuando se hace el Festival de Aprendizaje Presencial, ¿cierto? Nosotros les tenemos que preguntar a los tutorados ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿O cómo se sintió a través de la tutoría que yo le hice? ¿Ya? Luego que les preguntaron eso, ya cerraron el proceso, pero necesitamos diseñar la actividad y planificarla. planificarla. Por lo tanto, para eso vamos a completar el siguiente cuadro. Primero, tenemos que ir recordando siempre, como lo hacemos en los cuadros de síntesis, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra temática de investigación? El nombre. ¿Qué temática utilicé? ¿Y qué temática fui investigando en todos los procesos? Luego, poner el objetivo de la tutoría, que lo explicamos antes, que tiene que ir el verbo, ¿cierto? La temática y el recurso base. ¿Cómo? Como este de aquí. Que estaba ahí. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Y luego, después de poner el objetivo, tengo que poner el recurso de aprendizaje que seleccioné para mi tutoría. ¿Cuál será el principal recurso que voy a utilizar para realizar mi tutoría? Ahí también lo registro. Joaquín. Ya. Luego están los materiales. Tienen que organizar los materiales que van a usar para su tutoría, para crear el recurso. Depende de lo que ocupen. Depende de lo que decían. Si decían un tablero, van a tener que tener piezas, dados. Si quieren hacer algo más manual, van a necesitar goma eva, cartulina, tijera. Pero tienen que ir anotados ahí para que cuando lleven a cabo su trabajo, no les falte nada. Después, los saberes que se necesitan. ¿Ya? Para utilizar recursos. Por ejemplo, abajo dice, mis recursos son las diapositivas. ¿Sé utilizar las diapositivas de PowerPoint? Si yo decido hacer PowerPoint, tengo que saber usarlo. ¿Sí? O si no, no saco nada. Si voy a ocupar otro programa de computación, tengo que saber usarlo. ¿Ya? Si no, no voy a llegar allá y no voy a saber usarlo y todo lo que se hizo durante mucho tiempo no va a poder funcionar. Si no saben usar el material. Ya. Y después, era la actividad tutorial. ¿De qué trata mi actividad? ¿Y cómo se relaciona con mi temática de investigación? Ya. Esas son dos cosas que ustedes tienen que responder en ese cuadro blanco para poder organizar su su tutoría. ¿Ya? Súper. Eso. Una descripción general de la actividad. Muy bien. Después, tienen que explicar paso a paso cómo realizarían su tutoría utilizando el recurso base que eligieron. Además, indicar las instrucciones en caso de que lo requieran. Si un recurso requiere instrucciones, hay que mencionarlas. ¿Ya? Es decir, ¿qué instrucciones va a seguir el tutorado en la medida que utilice? Nosotros apliquemos nuestro recurso base. Y, por ejemplo, si es un juego, les he indicado las reglas que tendrá. Y las reglas, obviamente, deben ser claras y coherentes. Por ejemplo, si tu juego es un tablero, tienen que, por ejemplo, haber casillas, tienen que estar reglamentados el lanzamiento de los dados, por ejemplo, qué pasa si se repiten los números. Cada una de esas... ¿Cuántas personas pueden participar en ese juego? Exacto. ¿Cuántas personas participan? ¿Cómo gana una persona? ¿Cuál es el objetivo que tiene que cumplir para poder llegar a finalizar su etapa? Entonces, acá al ladito tú tienes que colocar el paso a paso de tu actividad, las instrucciones que vas a entregar y las reglas si es que tu juego o tu recurso de aprendizaje así lo requiere. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Después, ¿qué preguntas le haré a mi tutorado para saber si aprendió lo esencial sobre mi temática de investigación? Por ejemplo, si mi temática de investigación era la que estábamos viendo del objetivo analizar la estructura de la ciudad de Santiago ya en la época colonial o en la época de su descubrimiento, entonces a lo mejor voy a tener que hacer preguntas específicas relacionadas con mi temática de investigación. Por ejemplo, ¿cómo se descubrió Chile? ¿Cuándo se fundó la ciudad de Santiago? ¿Quién la fundó? ¿Cuántos tiempos les tomó? Esas son preguntas específicas sobre mi temática de tutoría. Pero luego de la actividad tutorial nosotros sabemos qué es lo que decía la profe Úrsula. Hay una instancia de cierre de demostración pública y que son tres preguntas básicas también que todo tutorado debería responder. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Y cómo lo aprendí? Básicamente, esas son las tres preguntas clave que yo tengo que mi tutorado tiene que saber responder. ¿Ya? Después de toda esta actividad mi tutorado tiene que saber responder esas tres preguntas. Y por último, si alguno de ustedes lo estima conveniente pueden añadir un recurso adicional para la tutoría. Estoy hablando por ejemplo si usted usa un labbook pero quiere introducirlo con un video puede utilizar un video. Si por ejemplo va a utilizar va a ser simplemente un recurso audiovisual a lo mejor también lo puedes acompañar con imágenes o un texto acompañarlo con imágenes o si tienes un video a lo mejor acompañarlo con una pequeña biografía que se yo es decir siempre pensando que puede haber un recurso más que yo tenga a mi disposición para utilizarlo en la tutoría. Y hemos llegado a la actividad número tres creación del video tutorial luego de que completé los cuadros anteriores ya tengo el objetivo de aprendizaje es decir lo que quiero que aprenda mi tutorado ya tengo mi título para mi tutoría la motivación tengo desarrollada la actividad ya tengo todo eso entonces ahora que vamos a hacer la última actividad que esta sesión será entonces para lo siguiente número uno deberán seleccionar una de las tutorías que hayan realizado durante el año 2020 es decir este año puede ser de la asignatura de lenguaje o de historia y la tutoría que elija debe estar completa es decir contar con todas y cada una de sus fases de preparación esto quiere decir que no debía haberme saltado ninguna de las etapas o las guías y tampoco haber dejado una en blanco por ejemplo o a dejar el proceso a medias sino que haber terminado el proceso completo con esa tutoría que elegí y número dos elige a un tutorado o tutorada y vas a tener que elegir o a un familiar amigo amiga vecino etcétera para enseñarle tu temática de investigación así que vayan pensando a quién van a elegir es verdad no es no esta actividad de cierre no va a ser como la vez anterior que fue el festival de aprendizaje virtual cierto ahora tienen que crear un video enseñando su tutoría realizándola entonces como número tres tienen que preparar los recursos que van a utilizar al momento de aplicar la tutoría por ejemplo tengo que tener lista sí o sí la actividad que voy a realizar y también los recursos que voy a ocupar para esa actividad como decía el profesor Joaquín si voy a utilizar tijeras pegamento goma eva lo que necesite o si voy a utilizar un computador tengo que asegurarme que el computador esté cargado que tenga la carga suficiente si voy a utilizar una tablet también que la carga que tenga cierto me alcance para poder ocuparla como recurso también tengo que tener muy clara niños y niñas las preguntas que voy a hacer al momento de estar desarrollando mi temática de investigación porque tengo que saber qué le voy a preguntar al tutorado qué preguntas le voy a hacer al inicio de la tutoría qué preguntas le voy a hacer durante el desarrollo de la tutoría y las tres preguntas de cierre ¿ya? luego van a crear un video aplicando la tutoría ya sea un familiar al hermano un amigo un vecino a quien sea y también ojo si ustedes le quieren aplicar la tutoría a alguien que no vive cerca y vive en otra ciudad también lo pueden hacer a distancia y le van a aplicar la tutoría así como nosotros hemos trabajado todo el año a distancia cierto de manera online lo pueden grabar en zoom por ejemplo exacto así como lo hacemos nosotros tienen que tener a la mano entonces al momento de hacer la tutoría los materiales luego tienen que elegir un lugar tranquilo cierto un lugar donde no haya muchos distractores que no haya mucho ruido para que haya concentración en la actividad algo importante como tienen que entregar el video le van a solicitar a un adulto o a alguien en la casa cierto que sepa grabar muy bien que grabe esa presentación para que tú solamente te preocupes de estar realizando la tutoría y no te preocupes de estar grabando ya ahora algo muy importante ustedes son creativos son creativas entonces pueden ambientar el espacio pueden poner en un letrero el título de su tutoría en otro lado pueden poner la motivación escrita en otro lado cierto pueden poner a lo mejor el nombre de la temática también entonces es importante que ustedes ambienten eso para que se sientan parte de ese proceso y de ese momento y lo otro que también les hemos dicho si les da vergüenza grabarse se pueden poner de espaldas a la cámara para que no muestre su cara o también pueden utilizar un antifaz o una máscara ya que eso lo trabajamos la vez anterior si les da vergüenza hacer la tutoría y que lo estén grabando cierto pueden tienen esas opciones ya y no se les puede olvidar las tres preguntas de cierre qué sentí qué aprendí y cómo la aprendí recuerden que esas tres preguntas las responde el tutorado no ustedes Joaquín también también están los aspectos formales para poder realizar el video el primero es saber con qué lo voy a grabar puede ser una cámara de foto un celular o utilizar Zoom o Google Meet cualquiera de esas plataformas para poder grabar el video también tienen que recordar que esto tiene una duración entre 5 a 10 minutos de duración máximo ya para que eso son como cosas solamente formales y queda una más que el video lo pueden subir a la plataforma TICMAS entre el 7 y el 11 de diciembre o enviarlo respectivamente a su profesor jefe a través de WhatsApp ¿ya? tienen dos canales para enviarlo lo pueden subir o lo pueden enviar por WhatsApp a su profesor jefe pero recuerden la fecha entre el 7 y el 11 de diciembre que es sumamente importante ambas cosas la fecha y saber que tienen dos canales para entregarlo para que no digan no, no lo puede enviar no lo puede subir hay dos formas de hacerlo ¿ya? recuérdenlo eso super bien pero tenemos una sorpresa final para esta última actividad y hay que mencionarla que es el ticket de oro ¿ya? esto no lo habíamos mencionado una sorpresa para todos aquellos que que completen su proceso como decía la profe Jenny de manera completa que en el fondo han demostrado que han seguido paso a paso este proceso o en el fondo aquí sacaron fuerzas de flaqueza y decidieron hacer pero una tutoría brillante van a tener su recompensa por supuesto entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? porque este es un ticket de oro entonces miren lo que vale dice aquellos y aquellas estudiantes que envíen su video durante el plazo indicado y cumpliendo con su proceso tutorial de manera integral podrán elegir dos actividades de la plataforma que no hayan realizado en cualquiera de las asignaturas es decir solo una asignatura puede ser o lenguaje o matemática así o historia etcétera y reemplazarlas por la participación en esta actividad es decir esas dos actividades quedarían como realizadas ¿ya? es decir si realizas este video siguiendo las instrucciones paso a paso puedes no realizar dos actividades o en este caso eliminar aquellas dos que te quedaban pendientes para que puedas en este caso aumentar tu porcentaje de actividades realizadas en la plataforma TICMAS ¿ya? luego de enviar tu video que como dice el profe Joaquín ya puedes subirse a la plataforma TICMAS o a los profesores jefes a través de Whatsapp en el fondo tienes que comentarle también a la profesora o profesor dónde vas a utilizar en qué asignatura vas a utilizar tu TICMAS si es que completaste si es que enviaste tu video ojo solo aquellas personas que envíen su video aplicando la tutoría pueden optar al TICMAS ¿ya? ¿y en la fecha que corresponde? en la fecha que corresponde eso es sumamente relevante lo que dice la profe Bulsura entonces mira esta es una tremenda oportunidad uno para darle un cierre a este gran proceso de tutoriales que ha llevado a lo largo del año pero también una oportunidad un beneficio para ti para que como te estamos ya terminando y estamos todos medios locos puedas ahí sentirte un poco más ligero de realizar algunas actividades en la plataforma TICMAS entonces nos queda lo último lo último que es un cuadro de consejos para guiarte en la realización del video de tutorial entonces si alguien quiere partir perfecto y tenemos entonces la pauta para la presentación de este video que como dijo el profesor Rafael es una gran oportunidad por favor usen ese ticket de oro y lo primero que tiene que tener este video es el título de tutoría que mencionamos antes que tenía que ser creativo ¿verdad? ingenioso para llamar la atención sí luego de presentar el título tienen que presentar también la motivación ¿cierto? como decíamos antes lo ideal es que la tengan escrita y pegada en algún lugar si no la quieren pegar es importante que la muestren ¿ya? así es aquí tienen que presentar a su tutorado dentro del video si no le preguntas cómo te llama qué cosas te gusta hacer conocer algo sobre la temática y cuáles son tus expectativas esas preguntas tienen que ir al momento de realizar el video además tienes que mencionar cuál es la temática de investigación a la que te abogaste durante este semestre y de qué se trata eso es sumamente relevante la persona tiene que tener un indicio de lo que se va a tratar sí y explicarlo con sus propias palabras exacto que eso es sumamente relevante sí también como mencionamos anteriormente es muy importante saber qué es lo que quiero que aprenda mi tutorado o tutorada y en este caso el punto número 5 tiene relación con el objetivo de la actividad de aprendizaje y recordamos ahí con el infinitivo verdad la temática y el recurso sí después de presentar el objetivo cierto hay que realizar la actividad que ustedes diseñaron en base a su recurso entonces ustedes como tutor van a aplicar el recurso base que seleccionaron de manera didáctica y creativa ustedes ya seleccionaron la actividad los recursos y es momento de aplicar esa actividad y finalmente tienen que realizar preguntas de cierre como cómo te sentiste qué aprendiste y cómo lo aprendiste eso son importantes ya las hemos repasado antes pero importante que las tengan así es y hasta aquí que ustedes llegan sería el final de la ronda de tutoría del año 2020 obviamente obviamente ustedes tienen que entender una cosa nosotros vamos a seguir trabajando esto en los años venideros con ustedes vamos a ir mejorando no te preocupes si no captaste todo ahora esto es un trabajo progresivo estoy seguro de que los más chiquititos los de quinto sexto cuando lleguen octavo van a ser pero unos capos maestros de las tutorías entonces ¿qué hay que esperar? hay que seguir trabajando hay que interiorizar esto ¿ya? hay que ir trabajando de a poquito y de a poco se van a dar cuenta cuándo le va a gustar pero absolutamente nada y van a estar preparadísimos para enfrentar cualquier tipo de investigación así que algo que decirle a los muchachos a las muchachas de este año porque para despedirnos aquí ya de esta de esta última actividad que vi en su video sí harto éxito en la actividad de cierre ustedes lo han hecho bien han trabajado excelente son creativos creativas y a darle con harta fuerza en esta última sesión que es la última la última del año ¿cierto? así es que harto ánimo y harto éxito sí esperamos con ansias y altas expectativas esos videos que van a canjear el ticket de oro exacto sí entonces nos despedimos acá les mandamos un gran abrazo a todos a todas y esperamos con ansias sus videos aplicando las tutorías nos vemos chau chau adiós chau 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 ¿qué... y